3.8 se contrajo la economía en Brasil durante 2015, muestras de su mayor recesión económica en los últimos 25 años, un dato que refleja la acentuada crisis económica que atraviesa el país, que durante años fue la locomotora de América Latina. El Instituto Brasileño de Geografía y de Estadística IPGE divulgó hoy el desplome del Producto Interno Bruto brasileño, más alarmante de lo esperado por el mercado financiero, que preveía una caída del 3.71% y que augura un retroceso del 3.45% para el 2016. Factores como el desempleo en aumento, una inflación del 10,67% y un consumo en mínimos llevaron a la presidenta Dilma Rousseff a hacer frente en 2015 a un año negro, el peor en materia económica del último cuarto de siglo. Aunque Brasil atraviesa una delicada situación, sigue siendo la séptima mayor economía del mundo, a la vez que confirma la trayectoria negativa en la que se encuentra sumergido. La expansión registrada durante el último mandato del exmandatario Luis Ignacio Lula de Silva, cuando Brasil llegó a crecer un 7,6% en 2010, contrasta con los datos cosechados por su ahijada política. En 2011 el PIB se amplió en un 3.9%, en 2012 un 1.9%, en 2013 un 3% y un escaso 0,1% en 2014. De acuerdo con el IPGE, el frenazo del PIB fue provocado por el enfriamiento de prácticamente todos los ámbitos de la economía, del que solo se salvó la actividad agropecuaria, que creció un 1,8%. A las dificultades económicas se suma la crisis política que azota a Brasil, cuya presidenta está amenazada con la apertura de un juicio político en el Congreso que puede costarle el cargo.